Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto. El que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. Le das el de vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre lusaño viejo. El olor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo.